En Europa dicen que se lo puede llegar a clonar a Messi. ¿A qué piloto nacional o internacional clonaría? Clonar, o sea... Un igual, un igualito que haga lo mismo. ¿A partir de ahora? Y bueno, estamos hablando de Messi. A Hamilton. Olvidate. A mí me gustaría ver los Fangio. Habría que resucitar a Ayrton Senna y clonarlo. Y ya está, no busque más. A mí. Pero mezclaría un poquito de género, vendría un poquito de sangre adentro, de talento, no sé. Me metería la velocidad de Arduzo, por ejemplo, suponete. De Rossi, no sé. Con mi carisma. A Leclerc. Sí. Lo que pasa es que es muy jovencito, banquemos 15 años. Cuando ya venga medio en decadencia, a ese lo clonaría. A Fangio, a Schumacher. Me hubiese encantado vivir su época, bueno, que lo clonen ahora y vuelva a parecer un Fangio. Hamilton. Una maquinita, no se equivocó. Nunca lo vi equivocarse, no sé. Pero me encantaría. Es un monstruo en él, la verdad. Iba a decir Schumacher, pero Hamilton está intratable. Y si lo clonamos a Hamilton pero blanco, ¿se puede o no? Se puede, le hacemos la gran Michael Jack. Dale. Esta está buena. Pero no, por acá a Hamilton. A Lucito. ¿Cómo lo voy corriendo acá en el TC? Empezás a comer asado, te pone un poquito... Lo de Sponsor. Lo de Sponsor, te pone un poquito con buzardas. Es completo. Si no podemos clonar a Hamilton, pero se llama Martín Ponte. Mi sueño. Que nazca en Concordia. Negro así en Concordia. Puede ser. ¿Me imaginas? Sacamos un punto. ¡Suscríbete al canal!